Te amaré Para Perú, Argentina Y todo Bolivia Carimba Me estoy enamorando, estoy desesperado Cuando yo besé tus labios, nació un gran amor por ti Hoy no puedo explicarlo, porque vivo ilusionado Mi corazón y mi alma llora de amor cuando tú me estás Te amaré Te amaré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Te amaré Te amaré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Baila, baila Carcagal, Aguaray y Salvador Maza Extraño tu mirada, tu cuerpo aquí en mi cama Y la noche ya ni duermo Pensando en ti, oh mi amor Mi amor Hoy no puedo explicarlo, porque vivo ilusionado Mi corazón y mi alma Llora de amor Llora de amor cuando tú no estás Te amaré Te amaré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Te amaré Te amaré Sentiré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Te amaré Te amaré Te amaré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Te amaré Te amaré Sentiré Tu calor Y ya verás Mi amor Que mis ojos serán para ti, oh mi amor Cantiré 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 Cantiré